Bueno, el hombre de gris es algo simbólico que nunca fue explicado en la República Argentina. Por favor, díganle en que se calle en la boca. El hombre de gris es un ser humano que va a existir en la Tierra cuando ya se cumpla lo que dice Dios en la Biblia, regido por un nuevo Mesías. ¿Quién es el nuevo Mesías? La Tercera Venida, Cristo Jesús. No es que va a venir un hombre con un cerebro privilegiado. Argentina va a albergar lo que dice la Biblia aramea en la parte de Apocalipsis hace mucho más de dos mil años atrás. Y eso lo voy a repetir así. En los tiempos de los tiempos, el año dos mil, dos entre comillas, habrá una gran Tierra bendita al sur del Gran Triángulo. Cobijará todas las razas, cobijará los colores, cobijará las banderas y los seres humanos que queden de todo el resto del planeta acá en este cono sur, que será un faro de luz en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay que tener bombas ni ejércitos, hay que tener agua y comida para darle de comer a 360 millones de humanos, que es lo que va a venir cuando estalle la guerra en el hemisferio norte. Se dan cuenta, van a venir a vivir acá. Y Argentina va a cobijar toda esa raza de gente. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo va a empezar esa guerra? Nochebuena, conoces el diario Isvain, ese diario judío. En la primera página sacó 76 barcos de guerra. El día 24 de diciembre, mientras nosotros estábamos tomando sidra y pan dulce, en el puerto de Irán, atracaron 76 barcos de la flota de guerra rusa. Tres fragatas, tres submarinos atómicos, un portaavión, 456 misiles continentales e intercontinentales, un portaavión gigante, más de 90 aviones Mi-27 y Mi-29, los aviones superiores de Rusia, en el puerto de Irán. Y le dijeron a Israel y a Norteamérica, si un solo misil ataca a Irán, pulverizamos Nueva York en un par de horas a Israel. Ahí se armaría la guerra, que se puede armar en el momento que a ellos se les ocurra. Y en el momento que se inicie la guerra, los que puedan escapar, van a escapar todos acá al cono sur. De los 22 países árabes, de Europa, y de Asia, y de la África, y de todos los demás países del mundo. Eso es lo que nos explicó Benjamín Sorare y Paravicini, y nos dejó en sus profecías, como que va a ocurrir en el futuro, del engrandecimiento acelerado del cono sur, que va a tener, vuelvo a repetir, 360 millones de habitantes a los 40 que tiene ahora. Montones, montones, docenas de veces. Tengo registrado en mi libro de vuelo, 80 cruces de las Bermudas. Ahí se ven así, discos voladores, pero los ven todos lados. Más, acá mismo, usted tome foto en determinada forma, en lugar, y va a tomar un disco volador, dos discos voladores, tres discos voladores, cuatro o cinco. ¿Para qué sirve ver un disco volador? Lo que importa es contactarse con los seres superiores que están dentro de esas naves comandándolas. Son seres tan superiores, tan superiores, que son. Pueden ser mitad materia biológica y mitad luz. Cuando quieren luz, cuando quieren materia biológica. Miren la superioridad que ellos tienen de transformar este cuerpo biológico que tiene 30 trillones de células en materia energética de luz. Como es Dios, como es Jesús, como es la Virgen María, como son los millones, billones, trillones de seres que se encuentran hoy y ahora en el cosmos. No existe la vida biológica allá. La vida biológica solamente en el planeta Tierra y en otros de reducido nivel evolutivo. ¿El hombre llegó a la Luna? Yo creo que sí. Y más allá también. No es impedimento, pero tarda meses. Un disco volador, las velocidades estándar que tiene es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué te parece? Se puede comparar cuando acá tienen que llevar millones de litros de oxígeno. Antes llevaban kerosene. Después llevaban oxígeno líquido y después hidrógeno líquido. Pero tardan días, meses, en llegar a la Luna, que son 400.000 kilómetros por segundo, más o menos. 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra. ¿Qué te parece? Mientras ellos vuelan a 300.000 kilómetros por segundo. Y a la vez, utilizan diferentes planos dimensionales donde alcanzan velocidades hiperespaciales, como es de núcleo negro del sistema de las pléyades al núcleo negro del sistema solar, que lo hacen en un segundo, que puede llegar a significar 80 años luz de la Tierra. ¿Qué te parece? Es una tecnología tan avanzada a la cual nuestra mente no la concibe. Antes de morir Benjamín Solari Paravicini, yo tuve la última reunión con él cuando él despertó y pintó un cuadro en el hospital donde estaba Moribundo. Fue en el hospital británico, en Entre Ríos y Caseros. Me dijo, Pedro, ya, en distintos puntos de la Tierra, mirá las cifras que te voy a tirar. Hay millones de seres azules. Como hoy, hay millones de seres humanos que cierran los ojos y ven ojos azules, ojos azules, docenas, docenas, centenares de ojos azules. Los seres azules tienen la piel color azul celeste suave, un buzo color azul oscuro fuerte. Y te voy a decir, hay millones entre nosotros. Son los seres que van a salvar al ser humano, a la civilización, y nos van a ayudar a reconstruir a los futuros integrantes de la nueva civilización que va a haber en el mundo a tierra luego que Dios la imponga. El núcleo de la Tierra es hueca. Es hueco, como todos los planetas. ¿Cómo se forma un planeta? Por un desprendimiento solar o una masa solar cuya procedencia se desconoce. Para formarse un planeta, ¿qué necesita esa masa solar? Que es una energía que parece a la energía incandescente. Girar, 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 tarda meses, años girando. Cuando vos girás el café con leche, ¿qué se forma en el centro del café con leche? Un hueco, ¿no? También se forma en todas las masas ígneas un hueco adentro y así todos los planetas. Fíjate que ahora se acepta ya que Marte es hueco y la Luna es hueca. El libro de Tom Wilson publicado en Estados Unidos y en Norteamérica hace varios años ya te habla de la base hueca de la Luna. O sea, es aceptado ya científicamente que para formarse un planeta y poder enfriarse necesita girar durante X años y para eso se forma primero el hueco dentro del planeta y después los demás. Además, escúchame, una nave que vuela 300.000 kilómetros por segundo, ¿te crees que puede tener problema en habitar un planeta hueco? No, es totalmente lógico, científico y factible. ¿Qué son los activos acá? Todo lo que nosotros hacemos acá en la Tierra permanentemente entre nuestra conciencia y nuestra mente estamos escribiendo un libro, pero es un libro energético. Es el libro energético, gracias a Dios ningún hombre de la Tierra aunque pague mil millones de dólares lo puede leer, lo puede escribir o puede hacer otra cosa. Ese libro, vuelvo a repetir entre nuestra mente y nuestra conciencia, escribe todo lo que hacemos, bueno, malo, re bueno, re malo, lo que pensamos, lo que razonamos, lo que sentimos, cómo procedemos con otro ser humano. está registrado en ese libro y cuando morimos llevamos ese libro debajo del brazo. Cuando llegamos a ese túnel verde amarillento, verdoso amarillento, lo primero que vemos son todos nuestros amigos, nuestros familiares, acordes el nivel evolutivo que nos reciben y ahí tomamos conciencia de que estamos vivos y de que no tenemos más materia biológica. Se cumplió lo que Cristo Jesús dijo cuando, antes que lo mataran, no os preocupéis de vuestro cuerpo físico que del polvo viene y al polvo regresa, preocupados de vuestra alma, vuestra mente y espíritu que es energético, etéreo, eterno e inmortal. Ahí nos damos cuenta que nosotros estamos vivos y ahí cuando pasamos ese túnel al fondo hay una gigantesca mesa o boide y ahí hay 24 ancianos sentados. Son los ancianos de la sabiduría. Los últimos dos son los ancianos del karma y ellos toman ese libro energético y lo leen y ahí está toda nuestra historia de lo que hicimos en la tierra. Lo que nos equivocamos, lo que no nos equivocamos, lo que hicimos de maldad, lo que hicimos de bondad, lo que hicimos regularmente, cómo nos comportamos, si hicimos muchas mentiras, si matamos, violamos, torturamos o ayudamos, servimos a nuestros hermanos. y de acuerdo a eso, los dos ancianos más elevados, los del karma, determinan cuándo vamos a volver a nacer en la tierra como ser humano. Pero todo entre ellos es mental, no existe la palabra hablada. Todo se comunica como si fuera un teléfono invisible y silencioso. Y ahí uno se da cuenta qué es la vida, qué es el cosmos, qué es Dios, qué es la energía de la evolución, para qué vivimos en la tierra, para qué evolucionamos. Y que solamente, únicamente, sirviendo y amando uno con otro podemos evolucionar y aprender. No hay otra forma. ¿Qué opina de Gorbachev? Nada, dirige su fundación, murió la mujer. Yo escribí un libro sobre el cambio de Gorbachev, los cambios que él introdujo en la religión, que era imposible de creer porque había una iglesia nada más, la protestante. Y ahora hay más de 20 iglesias y religiones. Porque el hombre es libre de creer con quien quiere. ¿Y quién podía cambiar la política? Cuando existía el Partido Comunista y nada más que el comunismo. Y él cambió todo el comunismo, toda la política, cambió toda la religión, se destruyó el rublo que tenía un valor espectacular. Dos rublos con 90 eran un dólar. ahora 1.500 rublos es un dólar. Y lo hizo todo ese cambio estructural sin tirar un tiro. Con un hijo que vino de las playas y de la estrella alción, nació como hijo de él y de Raisa. Raisa era la esposa de Gorbachev que ya ha muerto. Era ingeniera agrónoma. Ella falleció años después que falleció el hijo que era un ser superior, un profeta y ayudó a Gorbachev a cambiar toda esa estructura sin tirar un tiro ni siquiera de Gomera. ¿Qué les parece? Y si no, ¿cómo cambiaban la política y la religión en Rusia? Esa es la historia de Gorbachev. Ahora sigue con su fundación trabajando y luchando por ayudar a todos los hermanos pero el cambio en Rusia fue así. Ahora, hoy, perdón, me dejan tirar un chivo, se los pido por favor. Hoy es primero de marzo de 2008, ¿no es cierto? Están filmando ustedes. Hay un anuncio muy grande. No sabemos en qué tiempo llegó hoy. Hay una gran ciudad en Rusia, Vladivostok, con V corta, Vladivostok se pronuncia, que va a tener un gigantesco accidente. Hoy nos damos cuenta que está muy cerca de donde se hacían las explosiones atómicas secretas. O sea, lo que ha dejado Rusia bajo tierra por sus experimentos atómicos puede llegar a entrar como en combustión y va a explotar. Va a causar muchos muertos y muchas destrucciones y mucha superficie de litio, azufre y otros elementos muy envenenantes para el resto de las poblaciones de ahí, de Vladivostok. Vladivostok y Norteamérica también se está anunciando que va a tener otro accidente similar en un lugar donde ellos hacían las explosiones secretas. Nevada en Colorado. ¿Qué les parece? O sea, los gobernantes rusos y norteamericanos van a ser los únicos culpables de las muertes innumerables que va a haber en Rusia y en Norteamérica a causa de esas dos explosiones. Repito, una en Rusia en Vladivostok y otra en Norteamérica en Colorado, en Nevada, en el desierto de Colorado. No sabemos cuándo pero qué van a ocurrir y van a ser catastróficas. Gracias por este déjalo. Bueno.